Yo no sé qué le habrá pasado a don Alberto durante estos cinco años. Pero algo me dice que sus sentimientos hacia ti no pueden haber cambiado. Yo estoy muerta de miedo. ¿Qué haces aquí? Luchar por ti. Yo llevo toda la vida enamorado de la misma persona. Y ver a por ti. Estoy seguro que va a ser el único. Esto me lo recupero, claro. Eso solo lo vas a saber cuando le tengas delante. Mucha suerte, amigo. He recubrido a todo el mundo intentando reinventarme. Yo no te he podido olvidar. A mí me mandaron a Londres para que me olvidase de ti. Y yo no me he olvidado de hoy día. Es de que estabas muerto. Pero estaba. Mi hijo. Nuestro hijo. No está. Tienes que ayudarme a encontrarlo, por favor. No está. No está. No está. No está. Solo quiero estudar tu dulu. No está. No está. Find my way Find my way back